¿Cómo se viene desarrollando no solamente la campaña de vacunación, sino en general una radiografía del avance o retroceso de la pandemia en nuestro país? Nos acompaña Víctor Suárez, el exjefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo está, doctor Suárez? Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias. Estábamos justo viendo una nota que trata de explicar la presencia de la variante India en nuestro país, o conocida como variante Delta. ¿Usted considera, dada su experiencia, y que el caso encontrado parece ya un caso de contagio comunitario, pues esta persona no había viajado fuera del país? ¿Cree que esta variante podría convertirse en la dominante en nuestro país? Sí, es una pregunta que tenemos que ir respondiendo progresivamente a medida que vayan avanzando la investigación epidemiológica. Lo que sabemos en este momento es que la variante C37 es la variante dominante en el país. Las muestras que hemos ido procesando de diferentes regiones del país, e incluso de Arequipa también, nos muestran que la dominante en este momento es la C37. Pero obviamente tenemos que ir actualizando permanentemente los datos. Como ya se ha mencionado, la variante Delta, que es como se conoce ahora la variante de origen indio, tiene una mayor capacidad de transmisión. Entonces tenemos que estar muy alertas a cómo se están comportando estas variantes en nuestro país. Puede que sea solamente una transmisión focalizada, como puede ser que se esté expandiendo. En la investigación epidemiológica que está en camino, estamos creyendo que vamos a poder conocer un poco más sobre el comportamiento de esta epidemia. Pero insisto, tenemos que estar atentos en las siguientes días y semanas para ver cómo se comporta esta variante Delta en el país. Justamente una característica de esta pandemia es que todo está en investigación permanentemente, todo está por conocerse, es natural. Lo mismo que las políticas públicas dan marchas y contramarchas ante la nueva evidencia científica. En el caso de esta variante, que nos preocupa especialmente porque estamos frente a una campaña de vacunación, que si bien viene avanzando a grandes trancos durante los últimos días, tiene todavía un buen porcentaje de la población que no ha recibido ninguna dosis y algunos que han recibido solamente una. Y al haber recibido una dosis, todavía uno no puede sentirse completamente seguro, mucho menos frente a la presencia de una variante como esta que ya ha demostrado, según algunos estudios, que podrían tener cierta resistencia a las vacunas. Sí, ese es un tema muy importante que estás mencionando. Una de las causas por las cuales esta variante, junto con otras más, son consideradas por la OMS como variante de preocupación, es por el riesgo de que pudieran afectar la eficacia de las diferentes vacunas que existen en este momento. Entonces, diferentes estudios están tratando de evaluar cuál puede ser el impacto de las nuevas variantes en este sentido. Con respecto a la variante Delta, hay estudios sobre las vacunas de Pfizer y AstraZeneca que muestran que quizás podría haber una reducción en la eficacia, pero lo importante es que se logra una protección significativa cuando la persona tiene dos dosis, como se ha mencionado. Entonces, es importante reiterar a la población acudir a sus citas de vacunación en la fecha que les corresponda y luego no olvidar que hay que ir a los 21 días luego para recibir su segunda dosis, porque recién ahí es cuando podremos estar protegidos y eventualmente evitar que ocurran casos graves, que es lo que más queremos evitar, y eventualmente si la vacunación alcanza una cobertura importante, de repente poder controlar la transmisión de esta variante. El que hayan estudios solamente con Pfizer y AstraZeneca no significa que no puedan usarse otras vacunas. Las otras vacunas en general, la comunidad científica piensa que las vacunas son efectivas contra las diversas variantes. Entonces, sea cual sea la vacuna que tengamos a la mano, debemos vacunarnos con nuestras dos dosis. Acabamos de ver información sobre Arequipa, lamentablemente los casos siguen altos en esa región. Lo estuvieron días antes en Chota, Cajamarca, y coincidentemente ahí se desarrolló un primer debate presidencial. En Arequipa se desarrolló el último debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Y ahora lo que vemos es en Lima, gente en las calles, manifestándose, especialmente en el centro de la ciudad, aunque desplazándose por toda la capital. ¿Usted ve relación entre estos eventos multitudinarios y el incremento de casos, primero en Chota, luego en Arequipa? ¿Y probablemente se pueda esto producir en Lima? Lo que conocemos en este momento de la curva epidemiológica es que hay una reducción importante, tanto en casos como en defunciones a nivel nacional, a excepción, como ya se ha mencionado, de Arequipa. Pueden haber múltiples causas que sean las que hayan originado este aumento de casos en Arequipa, desde eventos, conglomeración de agentes, disminución de las barreras personales de protección, la presencia de la variante, etc. Son muchas hipótesis las que se pueden presentar. Lo real es que el virus sigue presente en el país, sigue presente en el mundo. Entonces, nosotros tenemos que seguir protegiéndonos, tomando nuestras medidas de protección personal y todas las medidas que ya se han recomendado siempre, de usar la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de manos, etc. El virus no se va a ir, el virus va a estar presente todavía acá mucho tiempo y las corturas de vacunación poco a poco van a ir creciendo progresivamente. Pero tiene que estar vacunado todo el país, todo el mundo, para que recién podamos quizás estar tranquilos. Entonces, mientras tanto, todos tenemos que seguir manteniendo nuestras medidas de protección. No nos confiemos en que, porque está reduciéndose el número de casos, podemos relajar nuestras medidas de cuidado. No, y sobre todo porque tenemos en el vecindario un ejemplo clarísimo, como es Chile, en donde la campaña de vacunación avanzó de manera muy acelerada, pero están ahora con temor de enfrentar una tercera ola. ¿Qué experiencia podemos tomar de lo que ha sucedido en Chile para tratar de evitar aquí una tercera ola? ¿O usted considera que es inevitable? Bien, en general en todo el mundo están preocupados pensando en el riesgo de una tercera ola, incluso con la presencia de una buena cobertura de vacunación. Lo que está sucediendo en Chile, que también se está describiendo en otros países, en el mismo Reino Unido, Estados Unidos, que han logrado avanzar significativamente en su cobertura de vacunación, también están presentando nuevos brotes de virus. Entonces, el riesgo de que haya una tercera ola es presente, siempre va a estar presente. ¿En qué momento ocurrirá? No lo sabemos todavía. Tenemos que seguir atentos al comportamiento de la curva epidémica, a cómo avanza nuestra cobertura de vacunación y la aventura de la aparición de nuevas variantes de preocupación en el país y en el mundo, en general, cómo se va comportando esto, ¿no? Como ya lo mencioné hasta el comienzo, la dinámica de esta enfermedad es muy rápida, todos los días aparecen cosas nuevas y tenemos que estar atentos y no confiarnos. Ante la llegada de las vacunas, pero aún insuficientes para la cantidad de población que debe de recibirla, se mencionó hace algunas semanas la posibilidad, solo como alternativa, de empezar a vacunar a la gente con una sola dosis para tratar de ampliar el espectro de vacunados y ya luego, conforme vayan llegando nuevas vacunas o nuevos lotes de vacunas, se podría ir aplicando las segundas dosis. ¿Usted lo ve una propuesta viable? Sí, algunos países han estado modelando esta alternativa de poder aplicar una sola dosis para lograr una cobertura vacunal rápida y ante la poca disponibilidad de vacunas. Es una alternativa que tenemos que evaluar, pero ahora frente a esta variante delta, por lo menos en la región de Arequipa, recomendaríamos asegurar las dos dosis de todas maneras, ¿no? Como ya mencionábamos al comienzo, si bien una dosis te puede proteger parcialmente y a un pequeño número de personas, esto no va a ser suficiente. Necesitamos que tengan las dos dosis de vacunación. Incluso en algunos países están adelantando la aplicación de la segunda dosis frente a la presencia de la variante delta. Por tanto, en este momento, por lo menos en la región de Arequipa, debemos preocuparnos porque todos tengan su segunda dosis. El desarrollo de una vacuna en nuestro país fue tema de campaña permanentemente. Sabemos que la capacidad instalada, de momento en Perú, todavía no permitiría que se desarrolle aquí una vacuna. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay? ¿En cuánto tiempo? Si empezamos a trabajar desde ya, o si la próxima gestión del gobierno arranca 29 de julio, ya focalizada en desarrollar aquí las capacidades para que se produzca una vacuna acá, sea cual sea, si es que se levantan las patentes, ¿en cuánto tiempo cree que esto sea posible? Sí, hay varias posibilidades. Una, obviamente, es el de poder desarrollar una vacuna propia, como ya de hecho se conoce en una iniciativa local. Pero la otra es recibir transferencia tecnológica de los laboratorios internacionales que pudieran llegar a un acuerdo con el país y transferir la tecnología de cómo producir una vacuna localmente. Para eso necesitamos una buena planta de producción de vacunas que pueda asimilar esa transferencia. El levantar una planta de producción, por el monto en dinero que significa, necesita tener un proyecto de inversión y evaluar cuáles pueden ser los mecanismos de financiamiento y de operación de la planta de producción. Hay iniciativas que están discutiéndose, ideas que estamos evaluando. Eventualmente una planta de producción podría tomar entre dos a tres años para poder levantarse y recibir una transferencia tecnológica de un laboratorio internacional y que nos permita tener un acceso oportuno y disponible de las vacunas. Sin embargo, frente a la situación de emergencia, eso no llegaría. Pero, tomando en cuenta que es muy probable que este virus nos acompañe un buen tiempo, más aún, seguramente habrá un esquema de vacunación anual para tratar de evitar que las variantes que vayan surgiendo, que surgirán, afecten a la población. ¿Tarde o temprano será necesaria la capacidad de nuestro país de producir vacunas? Sí, hay muchas hipótesis de que este virus pueda convertirse en una enfermedad endémica, es decir, que permanezca siempre en la comunidad. Como la influenza de la que te tienes que vacunar cada año. Así es. Cada nuevo grupo social que se incorpora a la sociedad por la edad va a tener que seguir vacunándose y vamos a tener que seguir teniendo disponibles estas vacunas en el futuro. Pero no solamente eso, sino que ya con una capacidad instalada de una planta de producción de vacunas, también nos permitiría eventualmente producir otras vacunas que sean de importancia para el país. Por supuesto. Así como ya tenemos algunas vacunas que usamos regularmente en el país, que son más de 23 vacunas, que podríamos también recibir transferencias tecnológicas eventualmente, nada quita que en el futuro podamos tener otro virus nuevo que pueda aparecer y que también necesitamos tener vacunas para estas nuevas... Y usted pone la atención en un punto que lamentablemente no ha estado en el debate público, pero que es fundamental y es la atención a otras enfermedades que sin duda no tienen ahora la cobertura que deberían, por lo mismo que todos estamos concentrados en la pandemia. Y luego la gestión del gobierno que entre tendrá que lidiar también con las consecuencias de la pandemia en aquellas personas que padecieron la enfermedad, se recuperaron, pero que probablemente tengan alguna consecuencia de la misma. Perdónenme la redundancia. Algún mal respiratorio, crónico o tal vez hepático o tal vez cerebral, como se ha detectado hasta el momento. Y sobre ello todavía no vemos ninguna propuesta. Sí, ese es un tema del COVID largo, como lo conocen, que es una posible consecuencia en algunos pacientes luego de haber tenido una infección aguda por el coronavirus. Lo que se está postulando ahora es que las vacunas podrían tener un efecto también en prevenir las consecuencias de este COVID largo, que le llaman, en la medida que sean personas que hayan tenido sus dosis previamente. Pero es importante lo que mencionabas al comienzo también, el de no descuidar las otras enfermedades. El COVID es la principal causa de muerte en el país en este momento, pero no olvidemos que en el país también existen otras enfermedades que necesitamos evitar que rebroten. Y ya sabemos que la intervención más costo efectiva y que mayor experiencia tenemos en el país son las vacunas. Entonces, no debemos descuidar la vacunación de nuestros niños para evitar que reaparezcan enfermedades que ya tenemos eliminadas en el país. Por supuesto. Muy bien, muchas gracias, doctor Suárez, por habernos acompañado. Ok, muchas gracias. Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional.